Bueno, nuestro desembarco es por una serie de inconvenientes que hay en relación a nuestro sector, a nuestra industria, de algunas desprolijidades de organización y fundamentalmente conocer a panaderos que todavía no hemos conocido y trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud de la provincia de Buenos Aires en un programa de menos sal, más vida, al cual nosotros estamos adheridos muy profundamente en el interior del país, en la primera localidad que estamos visitando con este programa y seguramente que vamos a seguir yendo más profundamente de la provincia de Buenos Aires para seguir haciendo conocer las inquietudes de la federación y de qué manera nuestro sector tiene que ir organizándose, juntándose, porque si estamos juntos somos más, si somos más no se escuchan las autoridades. En la provincia de Buenos Aires tenemos un déficit muy grande en organización, en desprolijidades, por lo tanto estamos recorriendo paulatinamente, los tiempos no nos dan, pero todas las localidades, las 135 localidades, estamos recorriendo, tratando de recorrer, para que sepan cuál es nuestra inquietud, la inquietud de que la industria, nuestra industria, nuestro sector se desarrolle y brinde al público consumidor un producto de alta calidad. Cuando nos referimos a un producto de alta calidad, estamos apuntando también a la prevención en salud. Hay un tema muy importante que me comentaron fuera de cámara que se denomina Panadería Saludable. ¿Qué nos puede decir de esto? Panadería Saludable es un proyecto que nosotros lo venimos ejerciendo con la Universidad Tecnológica de La Plata, pero cuesta mucho, lleva mucho tiempo, por lo tanto va a pasos muy pequeños, pero los proyectos de alguna manera dejan de ser proyectos cuando son realidades, y las realidades las tenemos que palpar para decir que son realidades verdaderamente. Acá estamos acompañados con la Secretaria de Salud local, con la Secretaria de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al cual vamos a lanzar en conjunto la Menos Sal, Más Vida, que es un programa que viene a nivel nacional. Desde la nación nos mandan a decir qué es lo que tenemos que hacer y bueno, lo estamos haciendo para el bienestar de la población y de los municipios. ¿Las expectativas que hay, cuáles son? Y bueno, las expectativas usted las está viendo acá, un distrito chico, pequeño, el poder de convocatoria que tiene la federación, porque el trabajo que viene haciendo de hace 7, 8 años esta parte, es prolijo, es conciso y sin apuro. Pero con pasos bien firmes, ¿no? Bueno, le auguramos desde acá, desde el programa Renovó Medical Channel, lo mejor, el mayor de los éxitos en este programa, y por supuesto cuenten con nosotros para cualquier noticia que tengan que dar al respecto. Yo le agradezco a usted y a la ciudad de Necochea, a sus autoridades, a la doctora que nos han atendido muy bien, a la doctora de la Provincia de Buenos Aires, que siempre está con nosotros, y agradecerle a los panaderos que están creyendo en los objetivos que tiene la Federación de la Provincia de Buenos Aires, a los cuales algunos no deben estar acá. Desde este punto les mando un cordial saludo y que traten de juntarse y dejar las diferencias personales para estar juntos y sobresalir como institución. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.